Hola amigos, hoy les voy a hablar del drone, un nuevo drone, el Digi Spark, el DJI, la línea Digi, para que ustedes la compren. Es un buen drone, la verdad, arroja un video excelente, un video de buena calidad, muy estable, ya más profesional. De mis otros drones anteriores, prácticamente este es de los mejores, salen, vienen su estuche, vienen su estuche de la misma marca, todo original, el control remoto. Les voy a subir unos videos de la calidad de imagen que esto contiene, para que ustedes vean la calidad de imagen que el Digi Spark, es un drone excelente. Se puede también manejar con un manejo de gestos, para que ustedes vean, todo está controlado con los gestos de la mano, un modo deportivo de poder seguir. Si vas en la moto, en bici, en patineta, sobre hielo, en el río, en una lancha, en el mar, en la playa. En la universidad yo les recomiendo un Digi Spark, con una buena calidad de imagen. ¿Sale? El 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 Gracias. Gracias.